Hola, hola, muy pero muy buenas tardes mis queridos amigazos confiables de YouTube espero que se encuentren súper bien, bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a la provincia de Santiago del Estero desde hace ya un par de días que estoy acá lo que pasa es que ni bien llegué, increíblemente hizo muchísimo frío acá en esta provincia me recibió con bastante frío, con los días nublados ahora como verán un cielo turquesa completamente limpio pero todavía está bastante fresquito así que hay que aprovechar estos frescos porque todo el mundo me dice que acá en esta provincia hace muchísimo, muchísimo calor ni bien llegué, llegué acá a la casa de una seguidora amiga a la casa de Soledad, los primeros días que estuve Sole me invitó a comer un asado al terreno de unos familiares la verdad que ese asado a la leña estuvo espectacular después fuimos a dar una vuelta por el centro para comer algo comí una rica empanadilla y acá ingresamos para conocer al estadio único de Santiago del Estero yo no soy fanático del fútbol ni nada pero bueno, este lugar lo tenía que conocer así que acá estamos, miren qué lindo estadio toda la silla, todo de distintos colores todo el césped, lo que sí, no sé si es césped de verdad o sintético no, sí, me parece que es de verdad acá estoy comiendo la famosa empanadilla es una mezcla como de batata con caramelo se come completamente frío es como una empanada dulce así que es algo muy típico de acá de Santiago estoy acá en el parque recreativo muy pero muy rico ante ayer me parece fui a comer por primera vez probé el tamal a Phenetal Pero al principio me lo equivocaba con la humita que en sí no sé qué te hiciste sin nada y no en las ventanas te hiciste y me encantó el momento al principio me lo equivocaba con la humita que en sí el tamal y la humita por fuera son exactamente igual lo que cambia es el relleno así que la verdad que estuvo riquísimo fue lo único que llegué a filmar por acá por la ciudad sinceramente es como que no estaba inspirado por eso recién ahora estoy retomando con la filmación y si vieron o si llegaron a ver el final del video anterior yo había comentado de que hay que hacerle un par de cosas a la confiable como verán acá está el neumático trasero que ya está gastado pero no tan gastado a lo mejor por ahí tiraba un par de provincias más pero ya lo quiero cambiar sinceramente porque ya me cansé de llevar este neumático trasero por un tema de lugar porque estoy viajando en invierno y estoy llevando muchísimas cosas muchísima ropa que son necesarias así que ese neumático hay que descartarlo después otra cosa que vamos a cambiar que vamos a reparar si o si es el carburador en Catamarca se me había pinchado el diafragma y yo como que lo recauchute perdón la palabra es como que le hice una reparación así nomás como para que la moto pueda seguir y como chupaba aire le puse toda esta cinta y acá tengo otro diafragma por supuesto que debe ser genérico pero bueno basta que funcione con eso me conformo y por último le vamos a limpiar la cadena posiblemente la saquemos así la limpiamos bien y después le vamos a dar una pequeña lavadita a la confiable así queda espectacular así que vamos a cambiarnos de ropa por lo menos a ponernos algo de color negro porque si no la camisa se me va a hacer pelota bueno ya nos cambiamos primero lo que quiero hacer le quiero sacar un poco de nafta a la moto así metemos la cadena acá con combustible así se va limpiando así vamos metiendo acá la cadena así va aflojando toda la grasa que debe tener y ahora vamos a desenganchar la cadena que no tiene mucho lo que pasa es que se ensució bastante porque estuve haciendo muchos caminos de tierra yo esta transmisión la puse nueva en Chilecito debe tener apenas 2000 kilómetros así que hay que mantenerla hay que limpiarla es la clave para que esto dure ahí está ahí salió vamos a la chavetita retiramos el eslabón ahí está ahora vamos a unirla así la cadena la ponemos en el mismo sentido de giro es un recipiente medio chico esperemos que más o menos quepa ahí está ahí por lo menos ahora le empiezo a dar una cepillada con un cepillito este pero ahí por lo menos ya empieza a aflojar toda la mugre y miren el combustible ya quedó negro bueno acá ya retiramos tenemos el neumático así que esto seguramente lo voy a dejar acá como regalo como un obsequio se nota que se gastó más de un lado que del otro es normal que siempre se gaste un poco más del lado izquierdo en todas las motos lo voy a dejar acá lo voy a dejar acá muy bien buenísimo acá ya tenemos dicha cubierta colocada la transmisión recién limpita lubricada al igual que el neumático trasero quedó espectacular así que ya era momento de jubilar este miren como estaba todavía le quedaba pero bueno hay que cambiarlo ya retiré el carburador de la moto y lo traje para acá como verán tiene todo cinta así que esta es la reparación que le hice allá en Catamarca así que vamos a cambiar el repuesto así queda espectacular para salir a la ruta a ver vamos a retirar toda esta cinta la verdad que se reportó y eso es lo que tenía por su interior para que no chupara aire entre la tapa y el aluminio del carburador entre la tapa y el cuerpo sería ahí lo retiramos acá está el resorte y acá tenemos toda la cinta que le puse que me permitió llegar hasta acá ahí está aguantó bastante fíjense esa es la rajadura que tenía y lo pegué con la gotita así que zafó la reparación pero bueno vamos a cambiarlo ahí está es muy fácil de sacar sacamos este lo tiramos a la basura o por ahí lo guardamos repuesto no sé y ponemos el nuevo ahí ya lo tengo instalado quedó muy bien ya soplé por acá el diafragma levanta no chupa aire por ningún lado este es el diafragma viejo que tenía con su reparación por ahí lo llevo por las dudas por las dudas uno nunca sabe así que bueno vamos a instalar el carburador y vamos a ponerlo en marcha a ver que tal quedó hola buen día don Michi hola michigan muy bien llegó momento de hacer un poco de ruta por acá por Santiago del Estero miren qué hermoso día que hay un hermoso día eso que estuvo haciendo sigue haciendo bastante bastante en frío me parece que estamos en una de las épocas más frías de acá de esta provincia y hay que aprovecharlas porque todo el mundo me dice de que acá en Santiago un calorón hace en pleno verano incluso también en invierno es más la semana que viene está pronosticado 30 grados pero yo creo que ya ahora dentro de un par de días ya no voy a estar acá pero no voy a hacer ruta solo acá adelante está yendo una amiga la que me está recibiendo ahora Soledad nos dirigimos para el pueblo de Loreto son unos 60 kilómetros hacia el sur por la ruta número 9 así que la verdad que el día está espectacular más porque va a haber un evento me parece que va a haber una exposición de auto de motos va a haber asado locro bueno típico de acá de Santiago con esas fiestas tan lindas y después me parece que es la fiesta aniversario de la ciudad de Loreto me parece que cumple 139 años así que la verdad que caí justo en una fecha muy linda muy festiva y de paso me viene bien para probarla confiable el otro día salimos a dar una vuelta por el centro y más allá de que yo le cambié el diafragma como vieron al carburador por ese lado quedó bárbaro que hermoso día de ruta la verdad espectacular este día súper súper tranquilo lo único que no me gusta mucho es como manejan por acá no importa que vayas por la línea de la banquina o que vayas por el medio hace un rato me pegué un cagazo porque hubo un auto que se me pegó a la cola de la confiable se me pegó así y después me pasó no sé prácticamente con su espejo rozándome el manubrio y de la mano de enfrente no venía nadie estaba la doble línea blanca la verdad no entiendo por qué manejan así este pero bueno nada era una pequeña cosita que quería decir nada más después de unos 60 kilómetros ya estamos acá en la entrada de Loreto ahí creo que habían unas motos que se estaban sacando una foto dale bueno y acá paramos en el cartel que nos da de bienvenida más que nada como para sacar una fotito así me queda de recuerdo y ahora continuamos bueno acá hemos llegado como a este encuentro exposición porque hay algunos autos antiguos y también hay motos así que bueno no quería perder esta oportunidad de venir acá miren este Falcon que nave papá un Dodge un Citroën que cañitos muy bien llegué justito justito para participar de una caravana que van a hacer por acá por la ciudad miren la cantidad de motos que hay está lleno lleno de motos motos de todos lados de Córdoba de Tucumán así que llegamos justito y que hace amigazo todo bien les soy sincero hace bastante tiempo que no participaba de una caravana de motos no sé cuantas motos habrá seremos 70 motos 80 aproximadamente comenzó la caravana de Loreto de la fiesta aniversario ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En este punto, en este parque fue el punto de concentración y ahora ya estamos por arrancar. No sé cuánto tiempo va a durar el recorrido, pero bueno, nada, tiene pinta de que se va a poner lindo. Gracias por ver el video. Ahí pasó toda la caravana. Ahí más o menos se pueden hacer una idea de la cantidad de motos que hay. Y miren quiénes se están viniendo acá. Los cinturones rana me parece. Ahí está, miren, están todos pasando atrás mío. Qué locura, es muy bueno. Así que lo más probable es que yo ingrese último. Así me da un poquito de tiempo para filmar. Vos muertos del baileque, sos enemigos del ASO, tamaska de los vecinos. Y siempre le loco, y el brazo, hoy en que mi la dejo. Por todos los colombianos. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias. ¡Gracias! Todos los candidatos! Maldolok, Santa Fe, Córdoba, Santiago de Ferro� director. ¡S instance in Forces alevons y hombres! ¡Bo Tiger lo que estan visitando la ciudad de Loreto. Muchas gracias por sumarse al 230 agreg novels a los Bo Tigeros Para este lugar Y por eso, cuando se invita a Ronaldo, vamos a día a día con el primo objetivo Es levantar, respeto, adultar y solidaridad Los mejores que nos ayudan a crecer y a informar de los familiares que somos Y es donde se hace un montón de personas que nos ayudan a dar la vuelta Ya ha terminado el desfile, ya son como las 17.40 Ya en cualquier momento tenemos que empezar a volver porque nos va a agarrar la noche Pero antes de retirarnos, tenía que probar sí o sí el Rosquete Porque acá en Loreto es la capital del Rosquete Así que, bueno Ahí están llegando los caballitos Uh, riquísimo Uh, una sed Una sed Ya nos encontramos nuevamente acá en Santiago del Estero En Santiago capital Anoche llegamos, bueno, justamente llegamos un poco tarde Llegamos un poco de noche Ahí con Soledad nos pegamos un poco de cagazo En la ruta número 9 Lo que pasa es que acá los autos tienen la costumbre de pasarle a las motos Realmente muy finito Pero bueno, no pasa nada Hay que tener mucho cuidado Estar atento a los espejos Otra cosa para contarles Anoche me agarró una descompostura impresionante en el estómago Primero me empezó a doler la cabeza Pensé que con un baño se me iba a pasar Pero no, no fue así Después me empezó a doler el estómago Me sentí realmente muy mal Muchas ganas de vomitar Así que me acosté a dormir temprano Y me levanté hoy casi al mediodía La verdad que no sé qué fue lo que me pasó Más allá de que no comí absolutamente nada Así que bueno, son cosas que pasan A lo mejor sospecho que es el agua Lo que noto es que el agua tiene demasiado cerro Entonces por ese motivo me compré directamente un bidón grande de 5 litros Por lo menos hasta que logremos avanzar un poquito más Y ver si encontramos agua de mejor calidad Ya me estoy aproximando a mi fin de la estadía acá en Santiago Pero todavía me falta un par de lugares más Por recorrer y conocer Por ejemplo, me parece que hoy a la tarde Vamos a ir al patio del Indio Froilán Yo ya me encuentro acá en el patio del Indio Froilán Ahora nos vamos a acercar hacia donde hay un escenario En donde están tocando música Y donde están bailando también La verdad que es un patio realmente muy lindo No me podía ir de Santiago sin antes visitar este hermoso lugar Me arrepiento de estar mal del estómago Porque sinceramente venden comida a dos manos Y mucha bebida también Así que les voy a mostrar un poquito Acompáñenme Ser mujer Me embrujo la serenata Y vuelvo con un querer Que me ataca y que me desata Guitarra estrella, ilusión de un querer Se encanta mi corazón ¿Quién en su boca de un sol? Aplausos ¿De qué ella? ¿Quién en su boca de un sol? Aplausos ¿Cómo dice? Tu cerro verde de azul Jamás hable de olvidar Imagina tocar con tantos bombos Y menos en el patio de Freudán Que con el fabricador de bombos A ver, de sano, de artesanero Bueno Si tiene el micrófono, usted acá ¿Para qué se va para allá? Bueno, gracias Un aplauso para el concorre José querido Hay un presente para ti Y quiero que la gente La hermosa gente que está presente Sea testigo De este momento tan importante para nosotros Para el indio Freudán Es letra y música De nuestro gran Poeta De Joaquín de González Como es el Marucho Él quiere dedicarte a algo José Querido Adelante Marucho Padre de Ciudades Santiago del Estero Si suena una chescarera Repumo un bombo de güero Siempre los artesanos Con su sobre tan Tenemos un luthier llamado El indio Proilá Si escucho un hacha golpear Hay ser el árbol elegido Pronto será un bombo Hecho por el indio Coloca lo fuerte al bombo Que suene como legüero De mano de Proilán Del patio santiagueño Marcha de los bombos De bombos de güero A la lengua se escucha En el monte santiagueño En el patio y tierra Donde todo baila En medio de las boletas En una salamanca ¡Salud! En mi marido Fuera de nuestra región No será ser el estandarte De la vieja tradición Hoy es mi último día Acá en la provincia De Santiago del Estero Ya estamos dejando Esta hermosa ciudad Y antes de abandonar Esta provincia Vine a conocer Todo este parque hermoso Que da contra todo este río La verdad que es muy lindo Espectacular Esta parte no conocía Me parece que se llama Parque Diego Armando Maradona Me parece que había pasado por acá Pero había ido un poco más Al centro Es como que estaba del otro lado Pero hasta acá Hasta el río No había llegado Así que tenía que despedirme De Santiago Con esta hermosa vista Acá tenemos una mejor vista Toda la costa del río Este es un lugar En donde hay parrilleros Para hacer un asadito Y también es un lugar En donde paran Donde estacionan Muchos motorhome Ahí tenemos a la vista Uno Y un poco más Hacia el fondo La verdad que estaba Lleno de camionetas Pero antes de continuar Viaje Les quería Presentar A dos amistades Que conocí Cuando estuve Con la Sanela 50 En la provincia De San Juan Que no No pude Sacar en video En su momento Y nos venimos a encontrar Ahora acá En Santiago Acá tenemos A la camioneta De las chicas A la cachimpusera Ahí está la confiable A ver si se puede pasar Voy a tocar la puerta Porque Es su casa No hay nadie ¿Cómo que no hay nadie? Pase señor Pase Permiso ¿Puedo pasar a su casa? Pase Permiso Permiso Ojo arriba Si tenés Ojo a los cachos Ah los cuernos Los cachos Dale Acá se puede sentar Marian Dale Quiere seguir unos matecitos Justo nos agarraste Dolando calzones Pero Justo las enganché Dolando calzones Pero Por favor Se lo pido ¿Y cómo andan chicas? ¿Todo bien? Todo bien ¿Todo tranqui? Todo tranqui Todo tranquilo Espectacular Bueno Vamos a tomar unos matecitos Increíble el frío Que hace en Santiago del Estero Estamos esperando el calorcito Yo la verdad Que estoy en calor de Tempano Porque veo a la gente Que corre Y me hace transpirar Si no Te hace transpirar Mirá A mí todo el mundo me dijo No cuando vayas a Santiago Va a ser 30 grados de calor Si a mí también Pero vos sabés que El día que yo llegué Hacía Hasta hace dos días Del día de mi llegada Sería Hacía 28 grados Cuando yo llegué Frío 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 Y sigue haciendo frío Y ahora que yo me estoy yendo Este sábado va a ser como 30 grados Dicen Ay que vengan esos 30 grados Los espero Este ¿Qué onda chicas? ¿Cómo andan? Todo bien ¿Cómo están dando la camioneta? No De 10 de lujo Si de 10 Acachi nos está llevando de acá para allá Para todos lados Estábamos en Santa Fe La semana anterior Después estuvimos en Córdoba Y de Córdoba saltamos para acá Ahí hicimos 400 800 kilómetros En menos de un mes Así que Es que grande Así que Esta es su casa ahora Si Desde que la Acachi salió de San Juan Desde que la Acachimbusera salió de San Juan Si porque cuando yo las conocí Estaban con la camioneta veriada No sé cuánto tiempo estuvieron varados Estábamos haciéndole el motor nuevo Claro le estaban haciendo un motor nuevo Si Y de ahí nos cruzamos Coincidimos gracias a Marianito Platero que le mandamos un saludo Si 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 A su mamá Bani Si que habíamos salido a hacer unos trekking Si yo estaba con la Con la Sanelita La sanelita La conociste o no Si si Claro Canelita estaba ahí Firme Que era Hermosa la canelita Y en esta ocasión Bueno conociste a la A la confiable Que bueno no se ve ahora Pero si Si está ahí Hay que mostrarla La confiable Yo no sé cómo hace para andar con este frío Con la confiable Ay señor Yo en la Cachi me muero de frío Y me imagino en la moto Y bueno cuando viajábamos en moto Bueno pero ustedes Era motovejera antes Así que Si Esas de las veces que nos agarraba la lluvia Era salir y nos agarraba la lluvia en algún momento Si A veces pasa O el viento de costado A veces pasa O el viento de costado Cuando llegaba a casa le decía Yo no viajo en mal moto La semana siguiente ¿Dónde vamos? Otra vez Otra vez moto Acá me estaban preguntando Si yo en algún momento Si me animaría A viajar en una camioneta En una cachimbusera Vamos a llamarle Y no no Por ahora Mientras me de el cuerpo Y tenga salud Voy a seguir viajando en moto Quien dice Para más adelante Para cuando sea un poco más viejo Pero por lo menos No sé Veinte años Faltarían todavía No no Veinte años Porque si no El tema que yo pienso Que una vez Que empiezo a viajar En una camioneta Con sus comodidades Yo creo que no Uno No se baja más No se cambia Si Pero bueno No se te rompe tanto el ciático Viste Claro claro Estaba por decir otra cosa Siempre me malinterprete Che Marian Me olvidé de preguntarte ¿Te rompieron el corazón alguna vez? Pregunta que te aplicaste Viste Una pregunta que quedó pendiente Pasa que Antes de que yo filmara Ellas también tienen un canal Y me hicieron una nota Una entrevista Y bueno Justo no acordamos una pregunta Muy importante Si me habían roto El corazón Y bueno El corazón Sí Bueno Porque acá Te asustaste Cuando yo decía ¿Te rompieron alguna vez? Bueno me sale Decima fue como Che te vas a hacer una pregunta Te rompí Bueno Te lo rompieron O no te lo rompieron En mi vida fue Una y una Yo una vez rompí un corazón Y la vida te la cobró Y la vida me la cobró Siempre la vida se la cobró Y encima fue Peor El karma El karma Cuando arrancó la pandemia Yo tuve que finalizar Digamos este viaje Que estoy haciendo ahora Yo estaba yendo para el norte Tuve que finalizar ese viaje Volví para mi casa Y yo estaba de novio En su momento Y dije bueno Se me terminó el viaje Pero por lo menos Tengo A esta chica cerca Cuando fui Nada Me dijo que no Que quería terminar Que no daba para más Que qué sé yo Y bueno La verdad que La verdad que fue duro Porque qué sé yo Yo creo que hubiese sido mejor Que me Que haya terminado conmigo En viaje Porque por lo menos Estaba viajando Distraído Y fue justo en pandemia Que todos estábamos encerrados No me podía juntar Ni con mis amigos Para tomar algo Nada Así que fueron No sé Dos semanas Tres semanas Que estuve mal Mal Recién estaba haciendo Los primeros videos Con la Sanelita 50 Mirá De que la estaba armando Conté la historia del canal Y yo creo que Gracias a la Sanelita A Canelita Digamos Me ayudó mucho A salir de ese momento feo Y después ya pasó La Sanelita fue tu salvación Al corazón Ya nos estamos retirando De la ciudad de Santiago Más adelante Hay una estación de servicio Ahí me voy a detener Y ya que está Quería aprovechar Para mandarle Un gran saludo A Soledad Tobar Que es la mujer Quien me alojó Todos estos días Así que Soledad Muchísimas Muchísimas gracias Por el recibimiento La verdad que La pasé súper bien En tu casa Hasta me hiciste engordar Me hiciste engordar Como dos kilos Así que muchísimas gracias Espero que nos volvamos A encontrar Otra vez en las rutas Ya estoy En las afueras De la ciudad Recién fui Al baño Para no parar Me parece que Acá la primera parada Que voy a hacer Es recién en Termas de Río Hondo Son 60 kilómetros Nada más Y ya desde ahí Continuamos para Tucumán Pero lo que sí Le tengo que decir Es que Este video Ha llegado a su fin Espero que lo hayan Disfrutado muchísimo Más allá de que A lo mejor No fue un video Muy elaborado Fueron muchas partes Que entre todas Creo que voy a Formar un solo video Pero bueno Espero que Aún así lo hayan Disfrutado muchísimo Nos vemos En un siguiente video Nos vemos En una nueva provincia Hasta luego Muy buenas rutas Y vientos a favor Hasta luego